Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ayer acabamos de ver este tema de los delirios propiamente. Y previamente habíamos visto la cuestión de las alucinaciones, ¿no? Y pues pensando en eso, creo que valdría la pena seguir pues el curso lógico de las cosas y entonces hablar del trastorno donde específicamente parte de los criterios para su diagnóstico pues es la presencia de delirios y alucinaciones. Y entonces se me ocurrió pues ver propiamente esquizofrenia. De esta manera le avanzamos un poquito para la cuestión de las unidades venideras en el programa. O sea, vemos algo de la cuestión psicofarmacológica con un poquito más de detalle. Y también vemos parte de la unidad 3 que es la descripción pues de los trastornos psiquiátricos. Y entonces uno de los trastornos psiquiátricos mayores pues es propiamente la esquizofrenia. Este, que decíamos, afecta alrededor a un 1% de la población, alrededor de un 1% de la población y esto es a nivel mundial. Entonces, pues es un trastorno relativamente frecuente. Hay que decir que es un trastorno crónico pues, este, que requiere tratamiento pues durante el mayor tiempo que sea posible, pero que luego es difícil de tratar y para el cual, digo, es ya de por sí difícil de tratar, aunque aún con tratamiento pues luego las personas que tienen esquizofrenia regularmente no llegan a funcionar al 100%, pues no terminan por recuperarse totalmente ya cuando se presenta un cuadro esquizofrénico, ¿no? Este, y les comentaba pues que empezando por el hecho de que, pues bueno, esquizofrenia significa mente dividida. Sin embargo, la denominación pues puede prestarse a confusión porque realmente a final de cuentas los sujetos con esquizofrenia no tienen la mente dividida, o sea, más bien tienen una mente exageradamente disfuncional. Este, sin embargo el nombre se ha quedado a lo largo de por lo menos los últimos, que será, este, 80 o 80 años, a lo mejor más, a lo mejor más tiempo, este, porque a principios del siglo XX el cuadro se conocía como, este, como demencia precoz, como tratando de poner el énfasis en el hecho de que, de que las personas que sufren de esquizofrenia tienden a deteriorarse con el paso del tiempo, ¿no? Y luego además de que se deterioran durante el desarrollo de la enfermedad, bueno, se deterioran en su funcionamiento mental, ¿verdad? también en su funcionamiento físico, muchas veces, por supuesto, pero además demencia y precoz, porque es un cuadro que luego empieza en etapas tempranas, pues, de la vida del sujeto, generalmente en la adolescencia o en, o en los adultos jóvenes, ¿sí? Este, entonces, pues, son gentes que luego pierden una gran parte de años de vida productivos y saludables, ya cuando desarrollan el cuadro este de la esquizofrenia. Y, entonces, bueno, en términos muy generales, podemos decir que se trata de un trastorno que luego, para que uno pueda hacer el diagnóstico, debe de haber permanecido por lo menos durante seis meses con la, con la sintomatología presente. Pero, entonces, a ver si, revisando un poquito la, la presentación esta, este, pues, por un lado le entendíamos, le entendemos a, a, a esta parte de, de qué se trata la enfermedad. Y, por otro lado, pues, de una vez ya vemos cuáles son las alternativas que tenemos para, para la cuestión del, del, del abordaje terapéutico, pues, específicamente veremos con un poquito mayor de detenimiento la cuestión del, del tratamiento farmacológico, porque, bueno, a querer y no, pues, este, somos, este, pertenecientes al, al gremio médico y, entonces, pues, pues, también regularmente se espera que, que le prescribamos algo al paciente y, entonces, nos vamos a centrar ahí. Este, les decía que por el lado del tratamiento, los objetivos serían estos, eh, obviamente, como les digo, la esquizofrenia es un cuadro crónico, entonces, lo que se busca con el tratamiento es intentar que los síntomas estén lo menos graves posible o que estén lo más controlados que se pueda y, por otra parte, tratar de encontrar las maneras en que se puede lograr que la persona funcione hasta donde le sea posible también, este, al máximo de sus capacidades, porque también, tristemente, con el cuadro de la esquizofrenia, nos encontramos con que la, la historia general, pues, de los casos es de que el sujeto ya empezando con esquizofrenia no vuelve a funcionar como funcionaba antes de presentar las manifestaciones del trastorno, pero dentro de lo que se pueda, pues, hay que tratar de maximizar el funcionamiento de la persona y, entonces, aunque no les pongo aquí específicamente, este, los criterios diagnósticos, pues, los criterios diagnósticos incluyen precisamente estos síntomas que luego se presentan como parte de estas indicaciones que luego tenemos en el manual diagnóstico y estadístico para conjuntar, pues, esta condición que luego conocemos como esquizofrenia. Y, entonces, ahorita ya les mencionaba yo, se trata de un cuadro que debe durar por lo menos seis meses con la presencia de síntomas positivos por lo menos durante un mes. O sea, no se requiere que todo el tiempo la persona tenga síntomas positivos. Sin embargo, en el resto del tiempo ha habido presencia de síntomas negativos o un cierto deterioro en el funcionamiento de la persona. Entonces, este, esto de síntomas positivos y síntomas negativos se refiere a el hecho de que, este, en el caso, por ejemplo, de los síntomas positivos, son fenómenos que anteriormente, digo, antes de que el sujeto empezara con las manifestaciones, esos no estaban, ¿no?, y luego aparecen. Entonces, es algo que ahora está y antes no estaba. Entonces, por eso se le llama síntomas positivos, ¿no? Y, por otro lado, los síntomas negativos son manifestaciones o condiciones o signos propiamente más que síntomas porque luego el paciente no te dice subjetivamente lo que le está pasando en muchas ocasiones, sino más bien tú lo notas o los familiares notan que eso le está pasando. Pero, bueno, independientemente de que sean signos o síntomas, este, luego son cosas que antes estaban, digo, estaban de manera normal, que es luego lo que normalmente hace la gente o le pasa a la gente sana y ahora no están. Ahorita lo explicamos a ver si si queda un poquito más claro. Ahorita creo que vienen, digo, vienen diapositivas que a lo mejor les pueden aclarar eso. Y, bueno, digo, aquí está la lista general de a dónde deberíamos de dirigir o para dónde se deben de dirigir los esfuerzos en cuanto al tratamiento de la esquizofrenia. Se busca tratar los síntomas positivos, los síntomas negativos. El sujeto con esquizofrenia tiende a presentar esta desorganización conceptual. Ahora que estábamos hablando de los delirios, cuando mencionábamos la característica del delirio esquizofrénico, si ustedes recuerdan, decíamos que como que hay esta condición que parece como de disgregación, ¿verdad? Y lo relacionábamos con el curso del pensamiento del sujeto con esquizofrenia. Esto es como que la asociación entre las ideas se va haciendo cada vez más laxa. cada vez menos firme. Y entonces eso se manifiesta clínicamente a través del discurso disgregado del paciente esquizofrénico. Que luego esa disgregación en su discurso regularmente nos refleja que su pensamiento también está disgregado. Y entonces ustedes lo pueden identificar. Decíamos ayer, creo que estábamos mencionando esto, como que a lo mejor a veces no entendemos qué es lo que el paciente nos dice. Y cuando no entendemos lo que el paciente nos dice, pues regularmente, en el caso de la esquizofrenia, pues pensamos en disgregación. Pero les decía que eso se parece mucho a esta otra cosa que luego le llaman incoherencia, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren, y me parece bien, pues uno puede decir que en ciertas condiciones es que el paciente esquizofrénico está incoherente. O sea, no le puedes entender qué es lo que dice porque no hayas la liga entre las ideas, entre una y otra. Incluso, en algún tiempo, antes de que aparecieran los manuales diagnósticos, o sea, antes de 1952, se consideraba que las características esenciales de la esquizofrenia eran esto que luego se le llama autismo. Teniendo autismo, teniendo esta asociación de las ideas perdida, ¿sí? Teniendo ambivalencia y teniendo aplanamiento afectivo, pues ya con eso hacías el diagnóstico de esquizofrenia. Nada más que, bueno, los criterios se han ido modificando y han tendido a hacerse cada vez más, vamos a llamarle como operacionales, pues, de forma que en la actualidad les decía un paciente con síntomas positivos, juntos, positivos y negativos que duran más de seis meses, ¿sí? con un deterioro agregado en su funcionamiento social, laboral, académico, incluyendo el hecho de que puede haber desorganización de la conducta, del pensamiento y, por lo tanto, del discurso, pues entonces ya tenemos los elementos para decir que el sujeto tiene esquizofrenia, y les decía los síntomas positivos no necesariamente tienen que estar presentes todo el tiempo, con que tenga un mes con síntomas positivos o incluso menos tiempo si se les ha dado tratamiento, entonces ya habla uno de que la persona tiene esquizofrenia, ¿sí? con esta otra condición que ahora nos encontramos en la clasificación de que ahorita esquizofrenia es esquizofrenia, nada más, ¿sí? Digo, me refiero al hecho de que incluso hasta la inmediata clasificación anterior se distinguían varios subtipos esquizofrenia y se decía por ejemplo que había esquizofrenia paranoide y que había digo esquizofrenia paranoide si predominaban los síntomas por ejemplo delirantes, que había esquizofrenia catatónica si predominaban los síntomas por ejemplo motores, ¿sí? que había esquizofrenia hebefrénica y o desorganizada si predominaban los síntomas relacionados con el mal funcionamiento este social y laboral y académico del paciente y todavía decían que había esquizofrenia esquizofrenia indiferenciada si había así como una mezcla de varias este modalidades de sintomatología por supuesto que la variedad de esquizofrenia que más frecuentemente se diagnosticaba era la esquizofrenia indiferenciada ¿verdad? porque en general se presenta toda esta mezcla de síntomas sin embargo en la clasificación actual ya le quitaron esas variantes de paranoide befrénica catatónica e indiferenciada y la dejaron nomás como esquizofrenia como esquizofrenia con un especificador que luego se tiene que agregar en donde uno diga si es esquizofrenia con catatonia o esquizofrenia sin catatonia o más bien este en caso de que haya síntomas catatónicos pues entonces luego se le pone la especificadora pues si no hay pues regularmente no se le pone pero ya se da uno por enterado de que no hay síntomas catatónicos pero con esa pequeña salvedad pues en la actualidad este esquizofrenia pues es así nomás esquizofrenia y bueno siguiéndole aquí con lo que estamos mencionando digo de cualquier manera les voy a echar ese rollo de la catatonia y la y la y la paranoia y el digo esquizofrenia paranoide y esquizofrenia vefrénica y todo ese asunto pues para preguntárselos en los exámenes ¿verdad? pero bueno ¿qué chiste tienes? este no decirlo si si los puedo poner a a parir chayotes pero este tampoco es el punto exactamente ese sino sino que esto de esquizofrenia paranoide vefrénica catatónica pues luego se la van a encontrar ustedes en los ¿cómo se llama? en los anales históricos ¿verdad? e incluso en muchos de los textos que luego puedan revisar en algún momento se pueden encontrar esas esas variedades de referencia ¿verdad? pero bueno este les comentaba acá que también en estos últimos en estas últimas décadas pues también se ha empezado a pensar en términos de que no se trata exclusivamente de que la persona esté psicótica o sea de que tenga alucinaciones y delirios y una conducta desorganizada sino que pues se ha habido se ha ido este haciendo cada vez más claro que las personas con esquizofrenia también presentan notables alteraciones en su funcionamiento neurocognitivo básico así como el hecho de que con frecuencia tienen tanto sintomatología ansiosa como depresiva y además de que es un grupo de personas que luego tienen una probabilidad más alta de presentar propiamente este eventos suicidas pues entonces si ya tenemos en consideración todos estos aspectos podemos pasar a a describir con un poquito más de detalle a qué nos referimos con esto de los síntomas positivos y estos son los síntomas positivos es decir si el sujeto oye voces les digo oye voces porque la variedad de alucinaciones que más frecuentemente están presentes en la esquizofrenia son las alucinaciones auditivas aunque les repito que se puede presentar cualquier variedad de alucinación en este aspecto sensorial que les decía o en la modalidad pues sensorial igual pueden tener alucinaciones visuales o pueden tener alucinaciones gustativas o táctiles o sinestésicas o sinestésicas de las que ustedes quieran igual con las ideas delirantes pueden tener cualquier contenido pueden ser persecutorias pueden ser megalomaníacas pueden ser este de perjuicio pueden ser este de celos de las que ustedes quieran de cualquier variedad se pueden presentar aunque clásicamente o las más frecuentes pues son las 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 ideas delirantes este persecutorias o las que tienen estas variantes de corte paranoide verdad además el comportamiento y el discurso se desorganizan en base a que el pensamiento también está desorganizado ¿no? e incluso se pueden presentar episodios de agitación de agitación psicótica acá propiamente ¿verdad? particularmente al al inicio del trastorno bueno a lo mejor no muy al inicio bueno déjenme explicarles un poquito más esto precisamente por por lo que dice aquí en 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 seguida esto es los síntomas positivos responden bastante bien al tratamiento con antipsicóticos sean antipsicóticos de los más viejitos o sean antipsicóticos de los más nuevos estos síntomas positivos responden bien entonces bueno si vemos un paciente agitado pues a lo mejor le vamos a hacer un bien utilizando este medicamentos antipsicóticos para tratar de tranquilizarse de tranquilizarlo el paciente si se va a tranquilizar sin embargo acá está lo que les estaba tratando de explicar yo ahorita la severidad de estos síntomas positivos no parece tener relación positiva con el funcionamiento a largo plazo digo en términos así como muy 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 generales estos significa que una persona que empieza con esquizofrenia de una manera más intempestiva más súbita más de repente y empieza con síntomas incluso más graves o sea a los 25 años un sujeto empieza con un cuadro psicótico con alucinaciones y delirios y y esto se pone medio agresivo porque piensa que lo andan siguiendo y que la gente está hablando de él y etcétera etcétera como puede pasar en un episodio psicótico este asociado con una esquizofrenia regularmente en esa modalidad de inicio a la persona le tiende a ir mejor que a alguien que empieza más temprano en la vida vamos a decir en la adolescencia 14 15 años pero empieza de manera más insidiosa o sea como que será o no será lo mejor este es otra cosa no será una crisis de la adolescencia no será como que no queda muy claro qué es lo que le está pasando al muchacho claro es esquizofrenia desde el principio pero empieza de una manera menos este llamativa menos intensa en cuanto a la severidad de los síntomas incluso a lo mejor hay un predominio de síntomas negativos y entonces en esos casos regularmente al paciente le va mucho peor que al sujeto que empezó más tarde y de manera mucho más abrupta pues a eso se refiere esto que les estaba tratando de explicar y luego por otro lado están los síntomas negativos esos que ven ustedes ahí anedonia aplanamiento afectivo alogia abolición este el aislamiento social que luego tiene el paciente todos estos son los que se consideran síntomas negativos y les decía ¿por qué? ¿por qué negativos? pues porque son cosas que el sujeto antes sí tenía y ahora como que ya las perdió o sea el paciente perdió su capacidad para socializar el paciente perdió su capacidad para expresar sus estados de ánimo de forma normal o sea ahora está todo apagado aplanado hay quienes le dicen embotamiento afectivo el paciente tiene alogia el paciente tiene abolición este y digo antes de seguir adelante pues a lo mejor si alguien en este momento tiene alguna pregunta o algo que no que esté claro pues este ahorita mero ahorita que hay calma y tranquilidad ¿Qué es la alogia y la abolición? Alogia se refiere a que aunque el paciente pueda tener un discurso de un volumen normal o sea volumen en cuanto a cantidad es decir la persona puede decir un número de palabras apropiado por unidad de tiempo el paciente habla y habla en cantidad normal nada más que la información que que tú ves que viene contenida en lo que te dijo el paciente es muy poquita a lo mejor habló durante un buen rato y en cuanto al número de palabras por minuto el discurso estaba normal pero en cuanto buscas el contenido de lo que te dijo pues realmente parece que no te dijo nada o te dio muy poquita información a eso se refiere la alogia al hecho de hablar pero no dar suficiente información con el discurso que uno tiene ese sería el significado de alogia y por otro lado el significado de abolición es algo así como que una pérdida de la voluntad o sea el sujeto empieza a dejar de hacer las cosas que normalmente luego la persona sana hace voluntariamente o sea voluntariamente y por su propia iniciativa ustedes se levantan temprano bueno cuando había que ir a la escuela pues iban a la escuela ahora que se tienen que estar conectando para sus clases pues buscan la manera de tener todo a la mano para poder estar al tanto de lo que tienen que hacer hacen sus tareas participan cuando tienen que participar al rato van a tener que pues engrosar las filas de la gente que trabaja en los hospitales o en el lado donde ustedes vayan a trabajar y bueno pues eso para una persona sana normal común y corriente pues es lo que hay que hacer ¿no? y la persona lo hace voluntariamente a veces claro pues con ciertas dificultades por falta de ánimo por X razón pero acá en la persona con esquizofrenia luego sucede como que la persona pierde esa voluntad de hacer las cosas o sea como que se vuelve pues muy improductivo como que digo ya hablándolo en términos muy objetivos pues como que luego nunca encuentra el trabajo o nunca consigue incluso a lo mejor ni siquiera lo busca ¿no? y en caso de que llegara tener la posibilidad de de trabajar porque alguien se lo consiguió o porque un familiar le dijo ponte a trabajar aquí pues luego resulta de que no se mantiene en el trabajo entonces como que tienen una gran discapacidad para funcionar en las actividades normales que todo mundo hace de una forma estable pues y sobre todo con las ganas de hacerlo o sea regularmente pierden como que las ganas por por la vida ¿no? entonces digo y aparte esto es diferente de la depresión o sea no es porque estén deprimidos aunque como ya mencionamos ahorita si se pueden deprimir por supuesto y sin embargo dentro del mismo cuadro de la esquizofrenia y de la presentación de estos síntomas negativos como pueden ver ustedes ahí pues también está la anedonia ¿no? y la anedonia la habíamos mencionado como uno de los síntomas esenciales para hacer diagnóstico de un trastorno depresivo mayor nada más que acá la podemos encontrar en el contexto de una esquizofrenia digo hasta aquí no hemos dicho que el paciente está deprimido y sin embargo puede presentar síntomas de depresión en el contexto de la esquizofrenia ¿no? entonces esos son los síntomas negativos el paciente se aísla deja de ser funcional no trabaja no estudia incluso deja de hacer las cosas básicas para su vaya para su propia presentación personal o sea así como no tienen ganas de trabajar pues tampoco tienen ganas de bañarse tampoco tienen ganas de acomodar las cosas que hay que acomodar en su casa cuando hay que hacer algo ¿sí? entonces el funcionamiento en general del sujeto como que se va este deteriorando muchas veces de forma así paulatina ¿no? a lo largo de los meses y los años ¿sí? y estos síntomas negativos además son más complicados de que respondan a los medicamentos o sea las alucinaciones los delirios la agitación pues le das antipsicóticos de cualquiera y la respuesta en general va a ser buena pero luego para echar a andar el motor del paciente y que los síntomas negativos mejoren ese es un obstáculo con el cual nos seguimos enfrentando hasta la fecha con esta característica que mencionamos acá si los síntomas negativos predominan la incapacidad a largo plazo va a ser peor es lo que yo les estaba mencionando ahorita ¿no? un paciente un poquito mayor que empieza de manera súbita tiene un mejor pronóstico dentro de lo que cabe claro para el caso de la esquizofrenia que una persona que inicia mucho más temprano como pudiera ser este en la adolescencia ¿no? y con predominancia de síntomas negativos ¿eh? incluso bueno pues ahorita ya está muy visto esto pero hay que decirlo particularmente los antipsicóticos típicos aquí mencionamos un par aloperidol y perfenacina ¿sí? este todavía hay aloperidol y todavía se emplea perfenacina no estoy muy seguro pero creo que hasta ahora antes de que de que clausuraran el el servicio este del seguro popular todavía en el seguro popular los psiquiatras que trabajaban en esa área hasta hace relativamente poco tiempo pues todavía prescribían perfenacina pero bueno aquí por lo pronto nos sirven de ejemplo para que ustedes tengan en mente que existen estos antipsicóticos típicos o clásicos ¿sí? sin embargo aunque para los síntomas positivos para los síntomas negativos son poco útiles ¿sí? y parece ser que los antipsicóticos novedosos o están en uso actualmente de manera más extensa como son los antipsicóticos atípicos los pudieran tener un poquitín de mejor efecto sobre los síntomas negativos aunque a mí me parece que no tanto ¿sí? habría que ver ahora que que aparezca por ahí un estudio que nos que nos quite esa duda pero bueno antipsicóticos típicos o atípicos y entonces les comentaba yo que no sólo se trata de que la persona con esquizofrenia tenga ideas delirantes y alucinaciones y no haga nada sino que además se ha descrito la presencia de diversas alteraciones en el área de funcionamiento neuropsicológico o sea este esto porque históricamente pues a lo mejor como les mencionaba inicios del siglo XX en el hospital psiquiátrico de de con el doctor Kreppelin pues digo que no había antipsicóticos ni había ninguno de los medicamentos con los que afortunadamente contamos ahorita pues bueno este ya con que le hallaran la manera de poder tranquilizar al paciente quién sabe cómo le harían este pues ya con eso ¿verdad? entonces como que no había mucho tiempo de ponerte a pensar en áreas en cuestiones más más sutiles o más de detalle como esto del funcionamiento neuropsicológico y ahora ya varios años o muchos años después de que ya tenemos tratamiento que funciona en un principio a lo mejor no más para los síntomas positivos pero el paciente ya no está tan este desorganizado o tan controlado como se pudiera ver sin medicamentos pues a lo mejor ahora sí ya podemos notar que le fallan también las habilidades ejecutivas o las cuestiones de la memoria o las capacidades verbales o las áreas de aprendizaje y todos estos aspectos neuropsicológicos básicos pues tienen que mantenerse funcionando si esperamos que la persona desarrolle una buena capacidad de trabajo y un apropiado funcionamiento social y tener la capacidad para funcionar independientemente claro todo esto sonó bien bonito lo más que no contamos aún con los elementos que nos permitan ahora sigue como que rehabiliten rehabilitar de manera amplia estas áreas del funcionamiento del paciente con esquizofrenia ¿no? es decir este en otro sentido luego hay capacidades de funcionamiento cerebral muy básicas que también están alteradas en la esquizofrenia ¿sí? y bueno este nos vamos para adelante para mencionar que además de tener esquizofrenia digo luego no es este nada fuera de lo común que particularmente como se menciona ahí después de pasar por uno de estos periodos este de exacerbación o que les llaman también durante un episodio psicótico agudo dentro de todo el cuadro de la esquizofrenia una persona pueda tener un este un episodio depresivo importante ¿sí? y entonces bueno como estas cosas depresión ansiedad se van a presentar y luego incluso van a persistir durante más tiempo aunque a lo mejor al paciente ya le quitaste este con un antipsicótico los síntomas positivos o se le pasó el episodio psicótico de manera este independiente pues o sea el episodio desapareció por su propia historia natural no es nada raro que luego aparte te encuentres que los pacientes con esquizofrenia también se deprimen ni también tienen ansiedad entonces hay que considerar que a lo mejor el solo empleo del antipsicótico no resulta suficiente en muchos casos de personas que van a desarrollar cuadros de esquizofrenia ¿sí? y por supuesto lo que ya mencionamos anteriormente son una población donde los comportamientos suicidas pues van a estar a la orden del día pues ¿no? se van a presentar con frecuencia digo esto para para dejar claro que no nada más el deprimido clásico se suicida ¿no? pueden suicidar frecuentemente también las gentes con esquizofrenia los pacientes bipolares aunque anden en un episodio maníaco también ¿sí? y recordar pues luego que las gentes con trastornos por consumo de sustancias tampoco cantan malas rancheras en estas en estos menesteres del suicidio ¿no? entonces este que incluso bueno hay quienes consideran este rollo del suicidio como una como un área aparte de la psicopatología digo como un capítulo extra pues como algo al que hay algo a lo que hay que ponerle atención independiente además de todo pues digo independiente en el sentido de que requiere especial atención digo yo creo que si es cierto ¿verdad? este porque bueno a final de cuentas estamos hablando de un hecho que que literalmente ahí sí pues acaba con la vida del paciente y entonces bueno pues es algo que habríamos de tomar en consideración y vamos a empezar a ver las intervenciones farmacológicas que les comentaba yo ahorita si piensas en esquina en automático piensa en antipsicóticos ¿de? y para hablar de antipsicóticos pues hay que decir que existen los antipsicóticos típicos típicos o de primera generación que quienes les dicen también antipsicóticos convencionales pero desde hace mucho tiempo también muchísimo tiempo o sea desde hace 65 años 64 años existen también los medicamentos de segunda generación los antipsicóticos que luego les pongo yo ahí entre comillas novedosos por esto que les estoy diciendo ¿no? o sea el primer antipsicótico atípico apareció en 1959 ¿no? hace 62 años entonces bueno digo como muy novedosos no son nada más que luego se dejó de usar mucho tiempo el primer antipsicótico atípico que es la glosapina aunque ahorita se está utilizando de nuevo y no fue sino hasta por ahí de los años ochentas que que empezaron a estar otra vez en boga estos antipsicóticos de segunda generación o novedosos y a lo mejor hablando un poquito más adelante de todo esto vamos explicando cómo ha ido la cosa con los antipsicóticos pero este si les parece ahí le dejamos por hoy ¿sí? ¿cómo ven? sí está bien doc muy bien está bien ok entonces les repito en caso de que surjan preguntas en otro momento pues ahí está la plataforma para para que las dejen ahí ¿sí? o pues a cualquier hora de la clase pues nada más es cuestión de que levanten la manita y y y aquí hacemos el el intento de aclarar las dudas muchas gracias pues gracias doctor gracias doctor hasta mañana bye